Bueno, buenos días amigos de Un Minuto con las Artes. Estamos en el Centro de Arte de Los Galpones, aprovechando la visita del artista Annette Turrillo, artista plástica que vive en París, está de visita en Caracas por un tiempo y por eso mismo quiero aprovechar su presencia para conversar con ella, pero antes debo decir unas palabras acerca de Annette, acerca de su obra para que entiendan por qué está conmigo en la mañana de hoy. Annette es arquitecto, es graduada de la Universidad Central de Venezuela y es artista plástica como acabo de decir. Ella vive en París desde el año 1995, donde prosiguió estudios de arte en la Universidad París 8, ¿verdad? Sí. Además de otros cursos. Y aparte de eso, bueno, ella tiene una continua labor plástica que ha ido desarrollando y exponiendo tanto en Europa como en América y por supuesto Venezuela. Y les voy a contar un poco de qué se trata para luego ir al tema directamente y hablarlo con Annette. Una de las cosas que a mí me han llamado mucho la atención en la obra de Annette a lo largo de su trayectoria es su interés por el tema, vamos a decir, de la interioridad, de la intimidad, de la serenidad interior. Y es algo que se nota en sus pinturas anteriores, donde el tema de los rostros, la verticalidad pendular indicando equilibrio, era como un eje constante, sobre todo con una mirada muy interior. Ahora, justamente en vista de eso, se producen unos cambios muy interesantes, que es lo que quiero conversar con ella, porque no solamente la pintura es un medio expresivo. Bueno, como les comentaba, tienen cambios interesantes, tanto en lo formal como en lo conceptual. Y justamente ella, sin dejar de lado su, vamos a decir, su experiencia y su visión como pintora, ella indaga en la instalación. Pero además, esa mirada interior que les comentaba se va hacia problemas que nos conciernen a nosotros como colectivo. Uno de estos asuntos es precisamente el tema ecológico, que ella lo ha trabajado en varias instalaciones, pero siempre con una mirada también muy en torno a lo femenino, a la intimidad, para hablar de temas, como les digo, globales, en el caso de la destrucción del planeta. Más adelante, hay una integración de esos dos elementos entre el mundo interno y el mundo externo, y es precisamente tratar sus obras, la condición de la mujer, vista desde un punto de vista íntimo, vista desde un punto de vista social, si se quiere, desde el momento en que ella simbólicamente quiere aludir a problemas muy específicos que viven ciertas mujeres en sociedades, vamos a decir, opresivas, ¿verdad? Exactamente. Y, pero lo hace con esa delicadeza que la ha distinguido de su obra anterior. Una obra muy luminosa, con veladuras, con transparencias, con blancos, con encajes, con esa, vamos a decir, esa expresión muy sutil para hablar temas bien complejos. Entonces, justamente, este es el punto que yo quiero detenerme, si podemos hablar de arte femenino o arte con temas femeninos, y es a partir de aquí que vamos a desarrollar la conversación con Anette. Bueno, buenos días y muchas gracias por esta oportunidad, gracias a Un Minuto por las Artes, la verdad que es un aporte fabuloso, fabuloso, gracias a ti, Susana, gracias a todo, a todo el equipo. Bueno, encantada, bueno, bienvenida, gracias. Bienvenida, de verdad. Yo sé que estás dejando tú, por un tiempo, todas tus actividades en París, que tienes muchas y tienes en Estados Unidos también. También, sí. Y justamente, me gusta mucho porque yo veo una expansión de tu trabajo a partir de este tema de lo femenino. Sí, totalmente. Y es algo que, bueno, que estás exponiendo en varios lados simultáneamente. No puedo en este momento decir qué sitios, porque eso tú tienes fresco donde has expuesto. Pero justamente, ¿cómo ves tú ese cambio, ese proceso de lo pictórico a lo objetual y a lo espacial con la instalación, para tratar este tema tan delicado? Bueno, ese cambio, porque ha sido un cambio grande, pero al mismo tiempo dentro de la misma línea. Lo he venido realizando ya desde hace muchos años, sobre todo con mi parte investigativa. Todo lo que he hecho, la investigación de mis proyectos, me ha llevado a ser todavía más conceptual, a ver el arte de otro punto de vista y representarlo de otra forma. Antes, cuando era más pictórica, que tenía mi sujeto de los rostros grandes, utilizaba los mismos elementos que eran la parte del equilibrio, la introspección, toda una sensibilidad interna que hay. Bueno, eso, mi obra sigue representándolo, pero ya la obra se transforma y aborda otros problemas y otros temas más profundos. Entonces, esa profundidad que quiero trabajar, la mejor forma para yo expresarme es con el arte conceptual, la verdad. Ya tengo más o menos como 15 años trabajando con él y cuando lo saco totalmente a la luz es en el 2017. Y a raíz de ahí voy dejando cada vez más la pintura y trabajando más lo que es el concepto. Aunque yo siempre he trabajado mucho el concepto, pero me cambiaron, me cambiaron los elementos, me cambió el ver cómo presentar todas esas ideas que quería dar a conocer y todos esos proyectos. Fíjate que me he puesto a pensar que aún en tu fase como pintora, como en la actual, con este planteamiento más conceptual, sin duda hay una importancia de todas maneras siempre en un aspecto que llevas tú, como un contenido interno, como una, es decir, la parte conceptual está presente siempre. Siempre, es verdad, siempre ha estado presente. Solo que cambia la manera de enfocarse. De enfocarle y de cómo representarlo. Cómo representarlo y la amplitud de temas que conciernen. Más allá de lo personal, viene la parte más colectiva. De hecho, en el 2007 creo, yo presento aquí, no recuerdo bien la fecha, yo presento aquí una instalación, un colectivo en la Galería de Arte Nacional y es totalmente conceptual porque yo estaba trabajando las velas, trabajo lo que es la parte lineal, espiritual y trabajo el eterno regreso y yo ahí mezclaba todavía lo que era esa parte conceptual con mis rostros. Pero esos rostros los trabajé y los puse en las velas y porque estoy recreando que lo que es, o sea, que la luz, tanto uno la puede, o sea, la puede tenerla a lo divino, pero también lo puede tener uno para su espíritu. Exacto. O sea, quería representar esas dos cosas. Entonces, siempre he tenido muy presente lo que es la parte conceptual, mezclaba cuadros, las obras pictóricas, con todo un concepto, como fue en lo que referiste, dame un pensamiento por el planeta, que esas las puse en el, eso fue 2012 en Miami, en el Museo Frost Museum. Y ahí yo mezclo, yo recreo todo lo que es la parte conceptual e integro el plano de la pintura. Y tengo video, tengo proyección, tengo sonido, o sea, todos unos elementos que me dan, que era una conceptualidad fuerte, pero ya hoy en día, ya lo que es el plano bidimensional se fue. Sí, sí, ya es espacial. Ya es espacial. Ya hice como una síntesis también de mi obra. Y hay algo interesante en aquel trabajo que te quería también preguntar si eso ha vuelto, has vuelto como a buscar esa interrelación con el público. Porque en aquel momento el público interactuaba. Sí, el público interactuaba porque el público escribía, daba un pensamiento por el planeta y ese pensamiento se ponía en unos potecitos que yo había sacado precisamente de las botellas de Badoa, Perrié, todo eso, de la basura en París, los corté, los limpié, y eran 365 potecitos, un pensamiento por cada día. La unión de todos esos pensamientos, uno logra hacer cosas maravillosas. O sea, eso era más o menos. Y esas experiencias de interrelación con público, ¿tienes algún plan de volver a acudir a algo similar? Sí, puede ser, algún día. No me cierro a eso, quién sabe. La verdad, sí. Otro aspecto bellísimo en estas instalaciones actuales son los materiales. Sí. El uso de encajes, el uso del hilo, el hilo es también un elemento simbólico, el uso del hilo simbólicamente y haciendo referencia también a mitos, como el hilo de la rata. Claro, con el hilo de la rata, que es mi última instalación que he hecho, que creo que todavía está, que se puede ver, pero es en Georgia. En Georgia, entonces, Georgia, Europa. Del lado de allá. Del lado de allá. Sí, señor. Es una gran instalación que hice. Bellísima instalación, que además ahí veo que tienes el blanco y el negro, pero una polaridad que se está planteando en esos encajes y en esas transparencias. A eso le quiero agregar otro comentario muy bueno, que es que con el hilo simulas un patrón. Exactamente. Como los patrones de costura, de vestido. Claro, claro. Para hacer corte y costura. Exacto, exacto. Es un, o sea, simula un patrón y al mismo tiempo el hilo es un vínculo. O sea, para mí todos los hilos son los vínculos en la humanidad, los vínculos con las personas. Nosotros tenemos el primer vínculo, que es el cordón umbilical. Entonces, es muy referente a todo eso. Y específicamente en el hilo de Ariana me inspiro porque representa también lo que es el empoderamiento de la mujer. Cómo la mujer ha logrado seguir avanzando en la vida y cómo todos los problemas se solucionan cuando uno tiene un objetivo, una metodología. Y va a través de eso porque, claro, el mito, como se sabe, es Ariana la que lo concibe y cómo ella logra sacar su amado del laberinto después de matar al minotauro. Entonces, todo es alrededor y es una, o sea, yo tengo muchas instalaciones de denuncia también, pero en esta es darle ese homenaje a la mujer, cómo ella ha logrado ya implantarse en la sociedad y cómo tenemos que estar, o sea, todavía apoyándonos para que otras mujeres que no han podido lograr eso lo puedan lograr. Hoy en día, en muchas sociedades, todavía la mujer tiene que pedir permiso y tiene que estar acompañada para manejar. Algo que la mujer occidental dice, o sea, es inconcebible. Sí. Y todavía existe, bueno, de hecho, hoy en día en Afganistán ya se le prohibió a las niñas de 12 años seguir con los estudios. Entonces, es como para seguir reforzando y seguir alertando que uno tiene que seguir trabajando, seguir, o sea, seguir preocupándose. Bueno, no preocupándose, sino seguir con esa fortaleza de estar en la sociedad donde debemos de estar. Fíjate que hablaste de denuncia y cualquiera pensaría que pudiera ser algo expresivo, un grito. No, no, para nada. Para nada. Y hay una pieza tuya de un vestido de niña blanco con un par de zapatos. Con zapatos. Creo que se llama No Quiero Jugar. No Quiero Jugar, exactamente. Y es la pureza absoluta esa pieza. Sí, porque nosotros estamos cargados de imágenes de choque. Lo vemos todos los días en la televisión, en internet, en los videos, por todos lados. Siempre es la imagen del choque, del choque, del choque. Nos hemos acostumbrado a ver el después y no el antes. Entonces, yo estoy trabajando con el antes. Y precisamente en esa instalación es la denuncia del abuso infantil, que desgraciadamente ha aumentado con esta pandemia. Algo insólito, pero que todavía sigue sucediendo y me parece algo tristísimo, o sea, horrible. Y precisamente es representar esa fragilidad que hay en un niño y cómo se rompe en un segundo. Entonces, es por eso que yo subliminizo la imagen, hago la contraposición de dos elementos, que como es el vestido de la niña de cinco añitos y los zapatos de mujer. Y cómo esa niña la convierte en mujer en un segundo. Ya pierde la infancia totalmente. Eso es cierto. Tristemente. Tristemente. Pero son cosas que pasan, pues. Sí. Ahora, curiosamente, este problema general y seguramente en este ámbito de guerra, que no es nada más la de Ucrania, porque hay varias guerras que están ocurriendo en el mundo, están ocurriendo cosas sumamente desastrosas, pero también en violencia doméstica. También, también, ha subido, ha subido muchísimo, ha subido muchísimo por la pandemia, porque antes el hombre sale a trabajar, la mujer sale a trabajar o se queda con los niños en la casa, los niños van al colegio, pero entonces, de la noche a la mañana se encuentran encerrados 24 horas durante todos los días, pues, claro, empieza a crear todavía más tensiones y siempre, pues, la que paga los platos rotos, como digo yo, muchas veces, lastimosamente son las mujeres y los niños. Ahora, todo esto que estamos hablando tan fuerte, lo bonito es que tú lo planteas de una manera muy poética. Una manera poética, una manera sutil, de una manera sutil, porque además también viene también lo que es la otra parte que trabajo, que es todo el bagaje que nos ha dado, toda la enseñanza que nos ha dado la mujer desde siglos atrás. Cómo todos esos elementos están llenos de sentimientos, de mucho amor, de mucha conciencia, de mucha fortaleza. Entonces, esos elementos me interpelan y recreo estas instalaciones siempre representando, o sea, es como un homenaje a la mujer. Sí, siempre representando a la mujer, representando de que siempre estuvo presente, que siempre aportó muchísimo a la sociedad, pero estuvo con mucho silencio, por todo lo que ya sabemos, pues. Es justamente eso que tomo de tu trabajo, que hablas de eso, pero a partir del silencio, a partir de la pureza. A partir de la poesía. A partir de la poesía, exactamente, de la veladura, de la transparencia, de lo prístino. Y tratas de mantener ecuanimidad con respecto a eso, siendo, bueno, ahora. Porque las imágenes, yo quiero que lleven al espectador a reflexionar. Para mí el arte es reflexión y a través de la reflexión hay un cambio de conducta. Eso es lo que yo quiero, o sea, que la gente reflexione en el marco de lo que está viendo. Sí. Ahora, una cosa. Cuando trabajas con materiales que son sinónimo de la feminidad, como los encajes, el hilo, la costura, o sea, ¿cómo te ubicas? Artista conceptual, sí. Artista contemporánea, ¿sí? ¿Podemos hablar de que es un arte femenino o un arte de tema femenino? Y el arte es arte. Sí, y el arte es arte. Esa pregunta es difícil. Sí, es difícil, lo sé. Esa pregunta no es fácil porque para mí el arte es universal. Entonces, claro, es femenino porque, o sea, trabajo sobre la mujer, es una oda a la mujer, pongo a la mujer en sociedad y la levanto, pero al mismo tiempo es universal y también un hombre lo puede hacer. O sea, no es necesariamente que una mujer lo haga. Un hombre puede también interesarle el tema y recrear una instalación, recrear un proyecto, hacer de todo. Entonces, esa respuesta es complicada. Yo se la dejo a los historiadores de arte. Y ahora hablando de tus planes, tus planes expositivos, tus proyectos, ¿qué tienes de ahora en adelante? Bueno, tengo varias instalaciones en mente, las cuales ya estoy trabajando. Siempre, estas instalaciones sí estoy haciendo un poquito más de denuncia, ya vendrán después, las explicaré. Pero quiero también trabajar aquí en Venezuela, quiero regresar, poder volver a exponer. Entonces, tengo también otras proposiciones en Europa. Entonces, bueno, vamos a ver qué va pasando porque también la guerra ha paralizado un poco todo. Claro. Sí, sí. Estoy como revisando cómo va a ser la agenda de este año. Sí, es una incertidumbre. Es una incertidumbre. Entonces, mira, no sabemos bien qué puede pasar. Hay ciertas exposiciones que la han dejado en stand-by, o sea, que no se sabe bien. Y bueno, estamos en principio de año que nos vio esta sorpresita inesperada por todos con esta guerra. Pero bueno, con el favor de Dios, ya poco a poco, todo se irá aclarando, digo yo. Bueno, miren, la verdad es que ha sido una conversación muy grata. Estaba dentro de los temas que estoy también trabajando hoy día. Y bueno, te invité a qué maravilla que coincidiste. Sí, señor, es verdad. Coincidiste con tu visita. Sí. Ah, no, pero yo sí quería antes despedir una cosa importante. Y es que yo empecé a trabajar este tema el año pasado, no como tema de arte, o arte femenino, o arte de artistas mujeres. Pero sí queriendo un poco sacar a la luz artistas que incluso he visto en el índice de varias historias del arte que ni las nombran. Como es el caso, por ejemplo, de Sofie. Ah, sí, hay tantas. Muchas. Hay tantas. No, no, van apareciendo. Yo empecé a hacer micros de varias de ellas, de Sofie Tauberard, de Sonia Delonier, aunque Sonia Delonier la conocemos más. Ya se conoce más, ya la representan más. Pero lo interesante es que veo que es una sintonía general en el mundo. Los museos están exponiendo muchas artistas mujeres. Ya nos tocaba, porque el rol de la mujer en la sociedad cada vez es más importante. Y tiene responsabilidades más fuertes y diferentes responsabilidades. Ya la mujer dejó de ser solamente madre para poder ser madre más un montón de cosas. Y además lo ejerce muy bien. Entonces, claro, en el arte ya tenía que llegar. Ya nos tocaba. Y es una maravilla, porque son los grandes museos que han abierto la puerta. Yo vi la última exposición que vi en el George Pompidou, que fue Las mujeres hacen de la extracción. El tema no me gustó tanto. Me parece que hubiera tenido que ser como un poquito mejor, porque pareciera como que si las mujeres juegan con la extracción. Ah, claro. Sí, ahí eso no me gustó tanto el tema. Pero el contenido fue, o sea, no el tema, el título, pero el contenido fue buenísimo, muy buena exposición. Se presentaron una cantidad de mujeres artistas, en su mayoría no conocidas y con tremendos trabajos y con todas las tendencias y de todos los países. Entonces, es muy interesante y es muy bueno, porque hasta cuándo se iba a estar en los museos, que solamente en su mayoría están los hombres. O sea, en el siglo XXI ya no se puede uno plantear con que, o sea, ya uno no se puede plantear estas cosas. Ya todos deberíamos de caminar en paralelo, adelante y por el bien de la humanidad, en realidad. Y es fantástico, porque uno ve los catálogos, son catálogos libros, un material de apoyo, de investigación excelente. Estuve viendo Hilma Afklin, se expuso en Guggenheim, se ha expuesto a Tamara de Lempica en España. Sí, que excelente, que me encanta. Bueno, de la misma Sophie Taubraar, también en varios museos. Es decir, hay una, el Prado sacó su colección de mujeres también para afuera. Sí, o sea, hay una verdadera valoración y sentido de justicia. Hay una verdadera valoración que es eso, sentido de justicia y también al mismo tiempo valorar la capacidad de la mujer, que tiene una capacidad enorme y que ya no deberíamos de comparar quién tiene más capacidad y quién no la tiene. Los dos, tanto el hombre como la mujer, están capacitados para llevar a esta humanidad adelante como tiene que ser. Maravilloso, con eso yo creo que terminamos nuestra conversación. Quiero reiterar también mi agradecimiento al Centro de Arte de Los Galpones de permitirnos hacer esta conversación en su espacio. Y bueno, nos volveremos a ver prontamente. Sí, y gracias otra vez por esta oportunidad y por esta bella mañana. Gracias. 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 Gracias.